Como parte de la formación de los jóvenes estudiantes del Cebeta 281 de Tampico Alto, dos alumnas de esa institución tendrán participación en la Olimpiada Estatal del Conocimiento Técnico que se llevará a cabo en la ciudad de Perote, Veracruz. Ambas participarán en las materias de Física y Matemáticas y se espera que obtengan un buen lugar en este certamen. También el director de la escuela, el ingeniero Alfonso Pulido Díaz, dio a conocer que tienen confianza en que las estudiantes pongan en alto el nombre de la escuela. Sí, es parte de la formación de los jóvenes durante su estancia aquí en la institución durante seis semestres, o sea, tres años. Cada año hay una participación a nivel estatal de eventos deportivos en los cuales en esta ocasión los jóvenes participaron en fútbol varonil, fútbol femenil y béisbol. Nuestra participación se puede considerar fue buena. No nos trajimos a ningún lugar, pero los jóvenes, su comportamiento, su participación fue bastante ejemplar, lo cual felicitamos a los jóvenes que participaron. Y pues esta es parte de la formación de los jóvenes, tenemos eventos deportivos de intramuros. Por su parte, Avilene Judit Martínez y Claudia Nayeli Morato Delgado se comprometieron a dar lo mejor y obtener buenos resultados. ¿En qué vas a participar en el certamen? En la Olimpiada de Matemáticas. ¿Ya estás preparada? Sí. ¿Y has confianza en que vas a ganar algún buen lugar? Sí, claro que sí. Voy con todo. ¿Estás lista para participar? Claro que sí. ¿En qué vas a participar? En la Olimpiada de Física. ¿Ya te preparaste igual que tu compañero? Claro que sí, los dos vamos con mucha actitud y pues esperamos obtener buenos resultados. Noticieros, Canal 9.